Ya de regreso de nuestro programa estamos con un nuevo invitado, él es de Perú, se llama Rodrigo Ruiz y es antropólogo social y trabaja en el Ministerio de Cultura de Perú. Pero justamente él está en nuestra región, en nuestro país, por el tema de la celebración de la ley indígena. Estuvimos ayer justamente cubriendo nuestro canal y él fue parte de esto. Pero primero que se presente él exactamente. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy Rodrigo Ruiz, soy del Ministerio de Cultura de Perú, específicamente del proyecto Capañán y trabajo el tema de lo que es... soy el coordinador de participación comunitaria de este proyecto. ¿Qué es exactamente este proyecto? El proyecto Capañán es un proyecto que nace de una ley nacional en el Perú para proteger, conservar, investigar y poner en valor el Capañán a nivel nacional. El Capañán a nivel nacional en Perú tiene alrededor de 25 mil kilómetros registrados. Entonces es una extensa red que cubre gran parte del país, salvo la región selva. Entonces el Estado desde el año 2001 tiene todo un proceso de trabajo para recuperar estos caminos, ponerlos en valor, investigarlos, protegerlos. Hay que ver algunos trozos del camino. Ahora cuénteme primero por qué estás acá, así en cortito para que pasemos a ese tema que me interesa bastante. Ok. Hemos venido dentro de la conmemoración de los 22 años de la ley indígena. El Consejo de Artes y Cultura de Tarapacano se hizo partícipe de esta invitación y el día de ayer hemos dado una conferencia sobre el tema de patrimonio cultural y pueblos indígenas. Eso ha sido el motivo de nuestra llegada ahora. Ahora cuéntame, cuando llegas a Chile, un país que tiene bastante menos población indígena que lo que sería Perú, Bolivia, Ecuador, ¿cómo sientes tú que nuestro gobierno, que nuestra sociedad trata a la gente de origen indígena? ¿Cómo sientes que se protege bajo las leyes? ¿Cómo sientes el respeto de alguna manera? Bueno, ahora que he estado presente y he conocido un poco más la realidad y también todo el tema de la normativa y los procesos que se están haciendo aquí, veo que hay avances, inclusive en algunos casos, algunos avances más significativos quizás los que hay en Perú, pero que todavía no están a los niveles que requieren todavía estos temas. Es un proceso bastante nuevo la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas, del reconocimiento de los pueblos indígenas en sí, que se está avanzando en toda Sudamérica, pero todavía creo que la deuda no está saldada, falta mucho del tema, inclusive también hay muchas normativas, pero que falta mayor profundidad para poder hacer un ejercicio real para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Pero sientes que se va avanzando? Se va avanzando, sí, se va avanzando no solo por la apertura de los estados, sino también por la cada vez mayor organización y capacidades de los propios pueblos indígenas, que están teniendo mayor presencia dentro de la estructura del Estado, mayor presencia también en las instancias internacionales para demandar el respeto de sus derechos y crear instancias en las cuales ellos puedan hacer ejercicio de estos derechos. Ahora, Rodrigo, cuéntame un poco del tema de Capac Ñam. Bueno, nosotros venimos trabajando... Capac Ñam, para que ustedes sepan en sus casas, es lo que es el camino indígena, ¿verdad? El camino del Inca. El camino del Inca que está a través de varios países de América Latina, como Chile, Perú, Bolivia... Sí, estamos en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia, que esta red fue la que unió y organizó todo el Imperio Inca, el Tahuantinsuyo, ¿no? Exactamente. Ese trocito que tú haces entre Cusco, Machu Picchu, es mínimo, es como una cuadra dentro de todo. Normalmente dentro del imaginario, inclusive en el Perú, a pesar de todo el conocimiento de la historia... No se cree que ese es el camino. Que ese es el camino Inca, solo el que une entre Cusco y Machu Picchu, ¿no? Claro, no puede ser la parte turística. El camino Inca está en todo el país, en la ciudad de Lima, muchas de las avenidas principales de la ciudad de Lima fueron camino Inca. A ver, nombre una, es como donde están las huacas. La vía expresa, que es una de las que une la mayor ciudad, ¿no? Una de las vías principales fue parte del camino Inca, la avenida Arequipa. Tenemos la avenida Caminos del Inca, que también la gente no sabe que realmente era uno de los caminos principales del Inca, que unían toda la costa peruana. Bueno, inclusive desde Guayaquil hasta, justamente hasta Chile, ¿no? Había toda una unión, tenemos miles de kilómetros. ¿Cómo sientes que esto va avanzando? ¿Cómo sientes tú que los gobiernos se preocupan de esto, que los proyectos estén enfocados hacia esto? ¿Cómo sientes en ese aspecto de la parte gubernamental? ¿Y a la vez cómo crees tú que nuestra población lo valora, no lo valora? ¿Cómo lo ves? Inicialmente la población, inclusive el propio Estado, ha habido bastante desconocimiento de lo que era la magnitud del Camino Inca y el gran significado que tiene el Camino Inca. Esto es un camino que en la actualidad aún une a los seis países. Por ello es que se hizo todo un proceso de nominación para declararlo patrimonio mundial en un esfuerzo multinacional, que es uno de los mayores desafíos que han tenido del trabajo multilateral entre países, ¿no? Entre estos seis estados. ¿Lo va avanzando? Avanzado. Fue declarado patrimonio mundial en junio del 2014. En Doha, en Qatar, fue la elección. Y la población, al reconocer la importancia, enterarse de toda la magnitud de este camino y el significado que tuvo y que tiene actualmente, tiene una actitud muy positiva. Inicialmente, a veces hay un poco de desapego al tema de la conservación del patrimonio, pero con todo este trabajo que hemos hecho y la gente al conocer la importancia de que ahora, en la actualidad, tenemos registrados alrededor de 60.000 kilómetros de camino en los seis países. Esa es una de las obras históricas, prehispánicas más importantes del mundo. Por eso es que UNESCO también lo reconoció y es uno de los procesos más importantes porque unió a seis países para desarrollar una metodología, trabajar durante muchos años para poder declararlo patrimonio mundial. Y ahora seguimos trabajando de manera unida entre los seis gobiernos para continuar con el proceso ya de gestión de este camino. ¿Cómo sientes tú que va la rapidez o el énfasis que le van poniendo estos seis gobiernos latinoamericanos? Se ha hecho bastante esfuerzo, se continúa haciendo esfuerzo. Trabajamos casi todas las semanas, tenemos reuniones vía Skype con los equipos técnicos de los demás países. Por ejemplo, ahora el 19 de octubre nos reunimos en Ecuador, los equipos técnicos de los seis países, para tomar una serie de acciones e iniciar proyectos también de conservación de este patrimonio juntamente con UNESCO. O sea, sí hay un avance, hay una continuidad del trabajo. Siempre nos queda corto, siempre falta. Tenemos 60.000 kilómetros de camino que conservar, proteger, investigar. Pero 60.000, imagínate. Sí, para que tengamos una idea, de Tumbesatagna, que son las dos regiones limítrofes, son 3.000 kilómetros de extensión de longitud. Y nosotros dentro del territorio nacional tenemos 25.000 kilómetros de camino. O sea, los incas llegaban a muchos puntos. Relacionaban todo el territorio nacional, todas las zonas productivas, santuarios, centros administrativos, fortalezas. Era una extensa red que tenía sentido y que le daba sentido y las posibilidades de dominio del territorio al Estado Inca. Rodrigo, yo sé que no es exactamente tu tema, pero ¿por qué los incas finalmente caen frente a los españoles? Justamente que estamos cercanos a... Es uno de los principales... ¿Por qué caen si eran tan conectados, eran tan civilizados, eran tan avanzados? ¿Por qué caen? Es una de las incógnitas que por qué caen tan rápidamente y una de las respuestas posibles a esto es la centralización del Estado en la figura del Inca. Y también la soberbia que tuvo un poco cuando se lee las crónicas de cómo fue la caída del Inca en Cajamarca, la soberbia de pensar que 150 personas no iban a poder derrotar al Hijo de Dios. Y por eso esa soberbia que se tuvo inicialmente a la llegada de los españoles a Cajamarca y la manera desguarnecida en que fueron recibidos los españoles de parte del Inca hizo que fuera capturado y al capturarse al Hijo de Dios y encontrarnos también en un momento de conflicto interno en el Estado Inca. Hay que tener en cuenta que de alguna manera, bien o mal, la civilización que sea normalmente, aunque no tiene exactitud con el tema, cuando siempre está implicado un Dios, algo sale mal. Cuando siempre hay un Dios metido, siempre todo se hunde, se cae. Creer algo, por ejemplo, y él pensaba realmente que era el Hijo de Dios, que no le iba a poder pasar nada. Y también los conflictos internos que había en ese momento, ya que 150 españoles fueron apoyados por miles de otros grupos indígenas que trataban de rebelarse ante el Estado Inca. Y fueron realmente los ejércitos de otros grupos indígenas los que derrotaron a los incas, cohesionados por la astucia de los españoles, ¿no? Porque las batallas fueron contra ejércitos de otros grupos culturales de la zona andina, ¿no? Ok. Rodrigo, bueno, nada más que decirte que un buen avance en lo que estás haciendo. Gracias. Y sí, bueno, rescatar también... Y que no solamente rescatarlo, sino que también que podamos las personas actualmente disfrutar de esto. Sí, y a ese sentido iba lo que quería decir finalmente, que todo este trabajo ha sido posible por el grado de participación que hemos tenido de la sociedad civil y de las comunidades andinas, y en algunos casos las comunidades más empobrecidas y quizás que son menos atendidas por los gobiernos, que es donde se ha conservado de mejor manera el camino, por la relación que tienen mucho más cercana con su territorio. Son muchas comunidades campesinas, indígenas, con las cuales nosotros hemos venido trabajando, que se han sumado a este proceso de protección del camino y de trabajar conjuntamente, en este caso con el Ministerio de Cultura en el Perú, ¿no? Nosotros casi le debemos que haya sido declarado patrimonio mundial a todas estas comunidades que siguen conservando el camino y que han trabajado conjuntamente con nosotros durante todo este tiempo. ¿Nuestro Consejo de la Cultura avanza también? Sí, se está avanzando de aquí, se está avanzando. Se ha hecho un trabajo bastante extenso y sostenido. Sobre todo lo importante es que son compromisos internacionales que tenemos, tanto con UNESCO y también dentro del trabajo multilateral entre los seis países. Y todos los países están avanzando cada uno, bueno, a los ritmos que les da las posibilidades de sus respectivas instancias, pero sí hay un trabajo sostenible y continuo de todos los países. Eso creo que es algo que se puede rescatar, y sobre todo el trabajo de equipo que hemos tenido con los equipos técnicos de los seis países. Ok. Ok. Que te vaya muy bien en tu visión. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos.